Soy un minado, que el amor nos observa, que viviera en el amor de Dios, con su dulce paciencia y por sus presencias porque sin él Soy nada, que caeré al altar de Dios, al que llena la herencia de tu cuerpo Y las canes de alcalde, a su gracia y de su herencia, necesito su amistad Quedaré al altar de Dios, al altar de Dios Hasta que me llena de alegría, mi juventud Mi juventud Amén 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 Amén